Montenegro fue una reacción de la persecución, de la desaparición. Hoy 7 de septiembre, saludo al comandante Montenegro en ese momento, que se la jugaron, que tuvieron que reaccionar por lo que estaba pasando en esta Argentina. Y basta con la teoría de los dos demonios, basta. Son soldados de la patria que se la jugaron, por el exterminio sistemático que recibían las fuerzas políticas que pensaban distinto a la dictadura militar. Ellos se llevaron peronistas, comunistas, radicales. Y sabemos que fue así. Sabemos que fue así.